y pues buenos días buenas tardes buenas noches yo soy hidracón y vamos a hablar ahora sobre las memorias patriot y vamos a realizar la computadora porque me han pedido mucho de cómo activar los 3200 megahertz con los que vienen estas memorias patriot viper rgb que la verdad están hermosas y bueno en lo que se reinicia la compu tenemos que reiniciar y entrar el bios puede ser este con del suprimir o escape según la tarjeta madre entras en esta parte del bios no te preocupes y aquí ya entré no te preocupes porque no vas a afectar nada no va a ser otro club bien aquí está la parte de la xmp que la puedes ver y está trabajando 3200 en el número 2p que está entendido el xmp disculpa la que le dé vídeo no tengo capturadora pero pronto la tendremos entonces está trabajando el xmp déjame que ayudarlo bien aquí el vídeo para que lo logres bien tienes que buscar por ejemplo nuestra tarjeta madre que es una de la marca msi está el a guión xmp y tiene dos perfiles uno y dos y lo tienes que encender sale te voy a enseñar aquí en la parte superior aquí está disculpa los movimientos de cámara pero vamos a hacer este vídeo porque ya se los debía y ve cómo está trabajando en el perfil 2 a 3200 megahertz y aquí está perfil 1 de este lado y va a bajar obviamente como está trabajando en el perfil 2 pues no va a cambiar pero ese es el perfil 2 vale está encendido en el perfil 2 y cómo te das cuenta que megahertz está trabajando te vas a preguntar tú búsquelo en tu tarjeta yo quiero estar en el modo overclocked y te metes aquí en la dual ram settings aquí está y dice a guión xmp perfil 1 el perfil 2 y fíjate que en el perfil 1 tiene 2933 megahertz y perfil 2 a ddr4 3200 y se das cuenta del lado derecho está en en el perfil 2 dice está activado el perfil 2 por lo tanto está trabajando ahorita a 3200 megahertz la frecuencia de estas memorias ya está activada normalmente viene así apagado el xmp viene apagado entonces perdón si soy un poquito repetitivo porque quede claro viene apagado y va a trabajar a una velocidad menor 2200 2 perdón 2200 puede trabajar 2300 y tú aquí le activas el perfil 1 y va a trabajar a 2933 megahertz pero dices oye pero corren las mías a 3200 que pasó cuando se activas el perfil 2 sale que no sobre el club repito no es overclock y con esto en automático le das este guardar aquí voy a entrar otra configuración aquí está la memoria y mira aquí dice que se trabajan 3200 y vienen los perfiles otra vez perfil 1 y perfil 2 tienen de base aquí no hay nada de overclock nada que vayas a lastimar o dañar tu este tarjeta madre ni nada de sus componentes ve entre 2 gigas y marca patio sale que están los componentes que estamos manejando nosotros y aquí te puedes dar tu cuenta bueno está siendo que esta bios es un poco amigable más no es tan pesado como otras y ya no le das este f10 o te voy a salir guardar y salir y en automático se va a reiniciar vas a esperar porque el valor va como que a reiniciar la computadora se va a aprender y se va a volver a reiniciar no te preocupes están acomodando los megahertz del perfil 2 y en automático ya tu compo mira que ya está entrando ya está aprendiendo va a iniciar y en automático te vas a dar cuenta que va a encender y ya vas a trabajando en automático a tres mil doscientos megahertz sé que hay programas con los cuales tú ya puedes rápidamente revisar que están trabajando en es que tengo los monitores en el primero aquel y después éste no te espantes perdón que se me fue entonces pues hay programas de los cuales tú puedes revisar que trabaja a tres mil doscientos oa la velocidad que según estén de fábrica las las memorias bueno de fábrica sino como las maneje cada tarjeta madre porque también depende del modelo de cada tarjeta madre como trabajen en sus megahertz es importante eso habrá algunos que digan no pues es que éste también no trabaja tanto como le hago y depende mucho de la tarjeta madre del modelo habrá algunas que si ya lo admitan los tres mil doscientos habrá otras que no y mira aquí estaba este origen todo trabajando bien y sin problema alguno de estas memorias viper rgb de la marca patriot muy buena muy buena la verdad que me están saliendo muy buenas estas memorias y muy bonitas místicas yo me despido sin más no hay overclock no hay por qué preocuparse y te recomiendo michael quesada pc master race para que lo veas yo me despido hasta la próxima bye bye gracias bueno aquí termina otro vídeo de gamer me recuerda suscribirte darle like y ver más vídeos también ponte en contacto en las redes sociales yo soy marlen blog y hasta la próxima